Bienvenido a esta videoguía. Hoy te mostraré cómo puedes conectar tu proyecto Citedrive con Uberleaf para gestionar eficientemente tus referencias Vitec. En primer lugar, instala el citado compañero Derive desde la tienda de Google Chrome. También puedes encontrar lo mismo para Firefox y Microsoft Edge. Además, asegúrate de haber creado un proyecto Citedrive y de haber añadido a tus compañeros. En nuestro ejemplo, verás que ya tiene algunas referencias. Para conectar tu proyecto con Uberleaf, haz clic en el botón B&B de la parte superior derecha, copia el enlace a tu archivo mágico B&B y ve a Uberleaf y abre un proyecto. Haz clic en el icono Nuevo archivo, selecciona Desde URL externa, pega el enlace y haz clic en el botón Crear. Tus referencias de Citedrive están ahora sincronizadas con Uberleaf. Para insertar citas, haz clic en el icono de Citedrive en tu proyecto de Uberleaf, selecciona una o dos referencias y haz clic en el botón Citar. Las claves de citación aparecerán en el lugar adecuado. Con Citedrive y Uberleaf integrados, gestionar tus referencias se convierte en un juego de niños para que puedas centrarte en tu investigación sin preocuparte por las citas. Cada vez que tú o tus colegas añadáis una nueva referencia a tu proyecto de Citedrive, aparecerá en el archivo B&B de tu proyecto de Uberleaf. Veamos este ejemplo de PubMed. Si quieres guardarlo directamente en tu proyecto Uberleaf, haz clic en el icono de Citedrive desde la extensión de tu navegador. Te mostrará una vista previa de tu entrada Vitex, que puedes editar, si algo está mal o si quieres añadir palabras clave o una nota. Al volver a su proyecto Uberleaf, verá que la referencia se ha añadido automáticamente a su archivo B&B. Así de fácil es. Consulta nuestras guías para más información. Gracias por su atención.